Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Es tiempo de enigmas y misterios aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Pedro López, que ahora controla nuestro mágico sonido. Immanuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y este que les habla, Miguel Blanco. Un honor estar aquí de nuevo llenando juntos este espacio en blanco que se abre ahora ante nosotros. Y abrimos redes sociales, como siempre, tenemos tres premios. Redes que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, nuestros compañeros. En Face, Twitter, Instagram y Blanco Radio. Tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz. 633-50-5011. Y además un e-mail, espacioenblanco, arroba rtv.es, esperando vuestras comunicaciones, si queréis preguntar o participar en el concurso. Y a unos cuantos invitados y compañeros esperan y temas de lujo. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Hoy los protagonistas de nuestro programa van a ser los hombres bonizaron historias repletas de leyendas. Acudiremos al encuentro de unos seres que han sido noticia en estos días. Los bichos. Extraños animales han sido vistos por nuestra geografía inquietando a la población. Cocodrilos, tiburones y muchos otros animales se acercan a nuestras costas y ríos. Esos son nuestros temas. Y para comenzar nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí. Igual que estés con nosotros de nuevo. En la Tierra Infinita estás y déjame que te presente un poquito. Historiador, escritor, autor de... ¿22 libros llevas ya? No, este último ya es el 27. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, sí. Nos hemos hecho viejos. Guau. Ha sido asesor del Consejo de Red de Televisión Española en Cantabria, autor de 27 libros entre los que destacan La Vida Secreta de Jesús de Nazaret, o Felipe II y El Secreto del Escorial, Templarios y La Palabra Perdida, y te dieron algunos premios por ahí, ¿verdad? Sí, conseguí el premio de Historia Aterodoxa con La España Expulsada, y hace un año y pico el premio de novela, Haen de Novela, que es uno de los más antiguos de narrativa en España, con el Enigma Dickens. ¿Y tienes algunos libros que te han seleccionado para el Festival de Cine de Sitges? Sí, fue una novela, Ágata Escribía con Sangre, fue seleccionada entre 60 novelas, se eligieron 5, para el Festival Internacional de Cine de Sitges, como posibles futuros guiones cinematográficos. Bueno, es una selección que ahí quedó y veremos a ver si algún día se convierte en una realidad. Hacen la peli, ¿no? A ver... Y tu último libro se llama La Espada del Diablo, que tiene que ver con cátaros, templarios, leyendas, Satanás que anda por ahí... ¿Cómo te da por escribir novela? Es una novela, ¿no? Basada en... Sí, es una novela, voy alternando generalmente ensayo y novela, aunque a mí, te debo confesar, Miguel, que me gusta mucho más la novela. ¿Por qué? Pues porque me permite ir más allá que el ensayo. Ahí donde el ensayo te limita, porque debes de ofrecer hechos constatados y a veces es muy difícil en este mundo que a nosotros nos apasiona, el de los misterios, el de los enigmas. La novela no tiene esos corsés. La novela te permite tratar de plantear al lector posibilidades a partir de hechos reales, que es lo que yo hago, soluciones que pueden ser plausibles y que pueden invitar a imaginar. Y vete tú a saber, a veces la imaginación es el ropaje de la verdad. Sí, señor. Pero siempre con un ambiente histórico, ¿no? Sí, con un fondo real. Vale. Un buen libro para leer este verano y pasar este periodo ya de medio libertad que nos han dejado, si queréis, disfrutar con enigmas históricos y medios reales. Pero no vamos a hablar de ello, sí vamos a hablar de lo que trata el libro, estos personajes que quiero presentaros ahora. Esta noche queremos explorar la historia a la búsqueda de unos hombres buenos. Viajamos en el tiempo al siglo X a su encuentro. Es a mediados de ese siglo cuando surge un movimiento filosófico religioso que fomenta, entre otros aspectos, la libertad, la búsqueda interior y también la conexión con lo divino. Se llamarán a sí mismos buenos hombres y su pensamiento se conocerá como catarismo o doctrina de los cátaros. Un fenómeno que se va a extender con gran rapidez y que muy pronto tendrán una gran influencia sobre la población. Ante esta situación, la Iglesia Católica calificará a este movimiento como hereje y organizará una cruzada implacable que a través de un baño de sangre y hogueras llevará a los cátaros a su desaparición. Son los primeros datos de este pueblo al que hoy visitamos para conocer un poco mejor. Es curioso, Mariano, qué cantidad de ingredientes se centran en la historia de los cátaros. Y quiero empezar un poco que me vayas contando por qué surgen, de dónde surgen, cómo vienen. Pues la verdad es que para empezar hay que decir que el concepto de herejía lo inventa la Iglesia romana, la Iglesia oficial. Pero los cátaros no eran sino cristianos. De hecho, digamos el proceso es muy antiguo. Hubo un personaje que vivió en el siglo XIII llamado Manny en Persia, que era cristiano y que dio a la luz un movimiento religioso que fue el maniqueísmo. Lo que decían los maniqueos es que existían dos principios sagrados, la luz y las tinieblas. Y que había una permanente, eterna lucha entre el bien y el mal. Esas ideas pasaron ya en los siglos VIII y X a Bulgaria. Aparecieron un grupo que seguía ese mismo criterio, que los llamaron los bogomilos. Los bogomilos o paulicianos, pues también creían que había un principio del bien y un principio del mal. Y todo lo material había sido obra de Lucifer, de Satán. Rechazaban por ello la materia, el matrimonio, los sacramentos de la Iglesia que consideraban corrupta. Y estas ideas se extendieron por distintos lugares del mundo, pero especialmente de Europa. Y llegaron sobre todo a Lombardía y especialmente al lugar a donde llevas hoy a tus oyentes, al Languedoc. Esta zona del sur de Francia, que tenía en los siglos XI, XII, XIII, pues tres unidades administrativas fundamentales. El condado de Tolosa, el vizcondado de Trencabel, que es muy interesante por aquello del Grial, que luego podemos comentar. Y el condado de Foix. Realmente es un territorio que desde luego merece la visita. Y yo te diría que en ese respira verdaderamente misterio, porque para empezar, más que un espacio político, es un territorio definido por una lengua, la lengua de Oc, de ahí el nombre de Languedoc. Y todo en él es muy especial. De hecho, tan especial fue que prendió esta idea, este concepto religioso del cristianismo, de una manera tremenda, entre la gente más humilde, pero también entre los nobles. Te iba a preguntar que por qué, cómo llega ahí a Francia. Más o menos viene de Asia, de Oriente, llega a Bulgaria, y de Bulgaria se traslada a esa zona concreta de África, Es que llueve sobremojado, porque Languedoc está al lado de la Provenza, y la Provenza francesa también está impregnada de leyendas, como probablemente muchos que hayan leído las historias relacionadas con la sangre real, toda esa leyenda de que María Magdalena llegó embarazada junto con José de Arimatea. Ese lugar a donde llega es la Provenza, que está al ladito del Languedoc. En todo este territorio, donde también se encuentra Aflán del Chateau, el famoso pueblo del cura François-Brenge Sonnier, donde aparecieron unos extraños manuscritos que después han sido interpretados como genealogías de Jesucristo. Hablaremos luego de Jesucristo. Es decir, toda esta zona, si nos fijamos, digamos que está ganada por el misterio desde muy antiguo. Y aquí, en el Languedoc, estas ideas prenden porque, digamos que su interpretación, incluso del concepto del medievo, que estaba basado en el vasallaje, etc., es diferente a lo que se planteaba en otros territorios de Francia. El hecho de que la Iglesia considerase, digamos, el credo cátaro, que luego podemos resumir cuáles son los principios fundamentales como herejía, pues no hay que olvidar que también estuvo amparado por el deseo político y la ambición del norte de Francia, de los señores del norte, que se sumaron con entusiasmo a la cruzada que dictó el papa Inocencio III contra el sur, pues también para hacerse con sus ideas. Es más, también el rey de Aragón, Pedro II, tuvo ambiciones políticas y participó del lado cátaro contra las tropas papales y murió en la batalla con la que precisamente mi novela comienza, la batalla en la que la suerte de los cátaros se decidió en su perjuicio, que fue la batalla de Muret en 1213. Pedro II, rey de Aragón, había sido un año antes, en 1212, el héroe de las navas de Tolosa. Que con Zoroastro, ¿no? Esos dos principios que tenía Zoroastro. Exactamente, como decía, pues Zoroastro, Mani, los bobomilos, creían que había un principio bondadoso, que es el que nosotros representamos como Dios, y un principio malvado, que Satán es la nada. Todas las cosas materiales, incluido el hombre, claro, son creación del mal. Por eso ellos entendían que Jesús de Nazaret no había encarnado, porque era un espíritu puro, un, digamos, un ser de luz, no había encarnado nada más que en apariencia. Así que no podía encarnar en una materia que, por definición para ellos, es creación del mal. Había encarnado en apariencia y también había muerto en apariencia, en la cruz. Por eso los cátaros no tenían en ninguna estima el símbolo de la cruz, ni tampoco las reliquias. Ellos consideraban que la autoridad del Papa era falsa, no creían en ella, censuraban el poder político de la Iglesia, rechazaban los sacramentos, digamos, oficiales, la Eucaristía, no creían en el concepto del pecado que tiene la Iglesia. El hombre no pecaba porque tuviese libre albedrío, sino porque en este mundo el príncipe, como propio Jesús dice en los evangelios, es el demonio, y el hombre es una criatura suya. De manera que, ¿cómo puede salvarse el hombre? Decían los cátaros. Bueno, pues mientras los católicos creen que el destino del hombre se juega en una sola vida, los cátaros creen en la supervivencia del alma y en la resurrección. El hombre iba encarnando, reencarnando, hasta que finalmente iba superando las distintas etapas y regresaba, porque ellos creían que dentro del hombre, a pesar de su materia anidaba todavía una chispa divina, regresaría al bien, al padre. Y lo bueno, Miguel, lo bueno de esto, y por eso ganaron tantos adeptos, lo bueno es que ofrecían un ejemplo de vida. O sea, el credo que prendió entre todos los estamentos sociales de Languedoc lo hizo porque esta gente realmente cumplía lo que predicaba. Iban por ahí, en parejas, estos buenos hombres, los llamados perfectos, iban en parejas predicando con unas ropas humildes, unas ropas negras, y cumplían aquello que decían. Ya, vas avanzando en demasiadas cosas que quiero que me cuentes dentro de un momentito. Yo tengo una especial predilección por los cátaros, ¿sabes? Hice un viaje a tratar de conocerlos un invierno. Guillermo Cazanave iba a ser un poco mi guía, y me quedé bloqueado seis días por la nieve en Carcassonne. No he podido ver ni René de Chatón, ni todos estos lugares de los cuales vamos a hablar esta noche, así que me tienes que llevar algún día, ¿vale? De acuerdo, será un placer. Estos son los primeros datos de estos personajes que hoy nos visitan. Hay más que queremos contaros, porque pueden ser una lección para el momento que estamos viviendo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Busquemos más datos de los cátaros. El catarismo, o doctrina de los cátaros, es un movimiento religioso procedente de Bulgaria y los Balcanes, que se propaga por Europa Occidental a mediados del siglo X y se establece en el Languedoc y el Mediodía francés, a finales del siglo XI. Es una doctrina basada en el cristianismo primitivo, la austeridad y la pobreza de los discípulos de Jesús, que contempla la supresión del poder temporal de la Iglesia católica. Ante la extensión del catarismo y de su influencia y fuerza moral, el pontífice de Roma, Inocencio III, no tarda en emprender una feroz persecución contra los cátaros, ayudado por la nobleza francesa. Da comienzo así, en el año 1209, la cruzada albigense, llamada así por ser en la ciudad de Albí, situada en el suroeste de Francia, donde residen algunas de las mayores comunidades cátaras. Los cátaros están amparados por los condes de Tolosa y el conde de Barcelona y rey de Aragón, Pedro el Católico. Pero éste será derrotado en Miré por los ejércitos cruzados de Simón de Montfort, que representan los intereses de los reyes de Francia y del Papa de Roma. En 1231, el nuevo Papa Gregorio IX instaura la Inquisición Pontificia, dirigida fundamentalmente a perseguir y castigar la herejía de los cátaros. Comienza la guerra contra ellos. Vayamos a sus orígenes. Vamos a tratar de dar más datos acerca de estos hombres buenos. Y te saludan desde México, Gonzalo Chihuahua en Chihuahua, Gonzalo Macías, desde la Florida en Hollywood, Eloy Vargas, desde Tarragón a Paula, que dice que es cierto que el conde de Aragón fue el único que defendió a los pobres cátaros, y desde David Caballero en Entre Ríos, en Argentina, un montón de gente que ya se está sumando a esta experiencia del espacio en blanco en todo el mundo. Dime una cosa, ¿qué tienen que ver, o tenían algo que ver los cátaros con los templarios, o están muy alejados en el tiempo? No, no, para nada. Convivieron. De hecho, había distintas encomiendas templarias en la zona del Languedoc, en este territorio, que básicamente eran tres unidades administrativas o políticas. El condado de Tolosa, que se ha mencionado, ahí estaba Raimundo de Tolosa, el conde de Raimundo, que era la zona del Languedoc, en la Provenza, en Cuercí, el vicondado de Trencabel, que hace referencia a esa ciudad que se ha mencionado, Albi, la zona de Carcasona, de Bessiers, Minervois, y el condado de Foix, al sur, más cerca de los Pirineos. Y en todas estas zonas estaban los templarios también. De hecho, la vinculación de unos y otros surge sobre todo con el mito griálico, y con la historia de Wolfram von Eschenbach, que dice que en el castillo de Monsalvats los templarios custodiaban el Grial, y algunos identificaron Monsalvats con Monseguro, aunque eso seguramente lo comentaremos más tarde. De manera que estamos, de hecho, en esta novela que he publicado, La Espada del Diablo, los protagonistas son un cátaro y un templario. Siete monasterios y una leyenda, luego hablaremos seguramente de ello. ¿Qué rituales tenían ahí, algo que siempre me llamó mucho la atención, el consolamentum, practicaban el consolamentum? Esta es una ceremonia realmente singular por desconocida, porque aunque parezca que se conocen los elementos que la componían, yo en la novela planteo una solución, digamos, imaginativa, literaria, pero quién sabe si no se acerca a lo que pudo ser. El consolamentum era el único sacramento, antes hemos dicho que los cátaros rechazaban los que la Iglesia propone, este era el único equiparable a un sacramento que ellos hacían, y que otorgaba al que lo recibía la potestad de perfecto. El concepto de perfecto era el que tenía aquella gente que he mencionado antes, que por ahí iba predicando con sus túnicas negras una vida humilde, que interpretaban próxima a la que Jesús llevó a cabo. El consolamentum exigía una preparación estética de uno o más años por parte del aspirante, se reclamaba fidelidad absoluta a quien iba a ser el perfecto, y se producía una imposición de manos, una imposición de manos por parte de quien lo otorgaba a quien lo recibía. ¿Y qué pasaba con esa imposición de manos? No lo sabemos. No lo sabemos con certeza, porque la literatura cátara, que parece ser más abundante de lo que hoy conocemos, desapareció, con la excepción de un par de manuscritos, La Cena Secreta y El Libro de los Dos Principios. De manera que desconocemos mucho de lo que esta gente sabía y de lo que esta gente transmitía en ceremonias de iniciación, porque yo la llamaría así como el consolamentum. ¿Y por qué la Iglesia les ataca y les machaca? Luego veremos un poquito algo más, pero se preparan ahí contra ellos y hacen toda esa guerra. Bueno, ahí evidentemente el rechazo a la autoridad del Papa predispone al Papa a cargar contra esta gente, pero es que además, claro, están disparando a la línea de flotación de una Iglesia corrupta, de una Iglesia que se había entregado a la acumulación de riquezas, a la lujuria, y bueno, ellos, los cátaros, pues negaban aquellos principios que permitían a la Iglesia, digamos, tener sojuzgado al pueblo, es decir, el concepto de pecado, no existe pecado, dicen, no hay purgatorio, dicen los cátaros. Claro, todo esto resta poder a quien obtiene el poder precisamente con sus normas. A los creyentes diciendo que bueno, que si no cumplen las determinadas normas que ellos imponen, pues irán al infierno. De tal manera que todas estas cosas, más, como te decía antes, las ambiciones políticas, pues permitirán al Papa promulgar esa cruzada que bueno, pues se desarrolla a partir de 1208, que es cuando este hombre, Inocencio III, dicta la cruzada, aprovechando el hecho de que su legado papal ha sido asesinado en el territorio del condado de Tolosa y culpa de ello al conde Raimundo. No se sabe si realmente Raimundo tuvo algo que ver o fue algo que, en fin, un asesinato que llevaron a cabo hombres de su condado, pero sin su consentimiento. Ya. Te saludan desde Agaray, Marruecos, y Belén desde Pucherdá, muy cerca de la frontera del Languedoc francés. Y te pregunto, ¿por qué no llegaron a España, a los cátaros? ¿No atravesaron el Pirineo? Espera, espera, porque es muy probable que después, claro, las, digamos, las ideas, o sea, las personas, se las puede exterminar hasta un punto, pero las ideas son mucho más difíciles de matar, ni en una cruzada, ni en ninguna guerra. Y es muy probable que ni todos los cátaros morieran, ni desde luego sus ideas fueran enterradas después de la cruzada alvigense. Y parece ser que hay, de hecho hay un camino de los cátaros que pasa de los Pirineos hacia, hacia lo que entonces era el Reino de Aragón, hacia Cataluña. Es más, hay quien, bueno, pues los relaciona con los famosos agotes, los, el pueblo maldito que se asienta en la zona de Navarra, sobre todo en el Valle de Bacán, y bueno, quien sabe, de hecho, algo sucede, Miguel, cuando por ejemplo nosotros a esta hora, estamos en pleno siglo XXI, dedicándole un tiempo a estas ideas. Digamos que pulsan una tecla en el interior del corazón, del espíritu, de las personas, por algún motivo. Sí, por algo será. Por eso creemos que puede ser una clave de cosas que están ocurriendo también ahora. Se levanta la Inquisición contra ellos y ya veréis las extrañas maneras que tenían los inquisidores de buscarles. Tras esa introducción os lo contamos. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco. Te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Fijaban la atención en los rostros de las personas. Y si eran delgados y pálidos, eran catalogados como cátaros. Otra forma de descubrir su identidad era el estado higiénico de un individuo, puesto que los cátaros tenían la costumbre de lavarse diariamente. Lavarse a diario era algo inconcebible en la Edad Media, donde para un caballero que se pasaba el tiempo guerreando, permanecer con la misma ropa en las campañas bélicas durante semanas era una forma de virilidad. El aseo personal era considerado cosa de judíos y árabes, que incluso se perfumaban. Así pues, los cátaros eran fácilmente descubiertos. Resultaba peligroso para un cátaro negarse a matar una gallina, un cerdo o cualquier otro animal, puesto que la religión cátara tenía prohibido sacrificar a cualquier tipo de criatura. Formas de identificar a los cátaros. Conozcamos algo más de sus costumbres. Qué curioso, Mariano, ¿eh? Eso de lavarse era una manera... Y encima se perfumaban, ¡guau! Claro, sucede que a veces miramos el pasado desde el presente con eso que llaman presentismo y queremos tratar de interpretar el pasado con nuestros valores, con nuestra manera de percibir el mundo hoy. Y no tiene nada que ver, tampoco la religión. Pero sí que resulta sorprendente que hay algunas cosas que parece que no cambian. Por ejemplo, mira, las mujeres. El tema de las mujeres para la Iglesia siempre ha sido un tabú. Y sin embargo, mira tú, para los cátaros, no. Las mujeres podían ser también perfectas y hubo grandes damas occitanas y señoras occitanas que no fueron, como es Clara Munda de Fua, por ejemplo. Y ellas, desde luego, se lavaban bastante más que los hombres y sin duda se perfumaban más. Vale, iban en parejas. Sí, los predicadores iban en parejas. Los cátaros solían ser la imagen de ese credo que se dispensaba a lo largo de todo el territorio del Languedoc. Iban vestidos con unas túnicas, unas ropas oscuras. Y les llamaban buenos hombres porque encarnaban la bondad, al menos a ojos, de aquellos que creían en lo que predicaban para todos los occitanos. Pero claro, la Iglesia no tenía la misma interpretación de esas ideas. Llevaban barba y pelo largo y por eso quizá para un poco pasar desapercibidos llevaban esa capucha que les cubría, ¿verdad? Sí, es probable. Pero también, bueno, hay que... Volvemos a lo mismo. Hay que interpretar las cosas con la perspectiva de aquella gente y el atuendo, pues bueno, el propio de aquella época en un lugar, este del Languedoc, pues bueno, con un buen clima cuando lo hace, pero no olvidemos que también estamos cerca de los Pirineos que los limitan por el sur y por tanto también hay que abrigárselo. Vale, decías que la mujer tenía un papel importante que en aquel tiempo la sociedad que le circundaba no tenía para nada, ¿verdad? Exactamente. Las mujeres podían alcanzar el grado de perfectas, es decir, podían recibir el consolamentum y de hecho, bueno, cuando luego hablemos de Montsegur, esta última fortaleza, o anteúltima, fortaleza cátara pero mítica, pues muchas mujeres y muchos hombres que estaban allí recibieron el consolamentum antes de morir. Ya, no podían comer carne ni derivados de cosas de la carne, ni leche ni huevos. Eran vegetarianos los perfectos. Volvemos al tema, es decir, no es lo mismo un creyente que un obispo, no es lo mismo un creyente en el catarismo que un perfecto que ha aceptado, digamos, los rigores que impone el credo y que son perfectos. Los perfectos mendigaban la comida, mientras predicaban eran, como decimos, vegetarianos, rechazaban las relaciones sexuales y el matrimonio por aquello que hemos mencionado, es decir, todos, lo material tiene que ver con el mal. Vivían en casas cátaras que eran dirigidas por un anciano que podía ser un perfecto o no. Y era una especie de centro de formación de jóvenes, un centro de formación espiritual, religioso. Sin embargo, si podían comer peces porque no tenían aparentemente en su procreación rituales sexuales y beber vino. Sí, y también se les presupone opuestos a toda forma de violencia y, de hecho, bueno, pues así fue, por parte de los perfectos. A veces, no nos olvidemos de esto, por parte de los perfectos. Lo mismo que sucede con el temple, que a veces hablamos de los templarios en general y los templarios había caballeros, pero luego estaban los sargentos y luego estaba toda la gente que trabajaba para el temple que ni tenía que cumplir los preceptos de la orden, ni tampoco estaban sujetos a los criterios que tenían que tener los caballeros. Por tanto, cuando hablamos de colectivos, como en este caso, cuando hablamos de los cátaros, hay que diferenciar los creyentes de los perfectos, que eran los que estaban sujetos a todas estas restricciones. Los otros cumplirían, al menos como no sucede en cualquier otro credo, cumplirían los preceptos básicos, la convicción de una lucha eterna entre el bien y el mal, etc. ¿Había como reuniones religiosas, como la misa? Bueno, en estas casas cátaras que yo he mencionado, se dispensaban estas ideas. La iglesia cátara se organizaba siguiendo un sistema muy similar al de la iglesia romana. Había obispos, había diáconos, y luego estaban estos perfectos, que eran todas estas personas que han recibido ese misterioso sacramento que hemos denominado consolamento, y luego ya estaban los simplemente creyentes. Vale. ¿Había muchos, se sabe la cantidad que podía haber de cátaros? No, pero en este territorio, en toda esta zona que he comentado, Tolosa-Toulouse, el condado de Tolosa-Toulouse, o el condado de Trencabel, el condado de Foa, digamos que fue mayoritaria, y no sé cuantificar porque desconozco los datos demográficos de aquella época, pero vamos, que debemos de pensar en que fue absolutamente mayoritaria, la creencia cátara en este territorio. Vale. Luego te preguntaré si sigue habiendo cátaros ahora. ¿Estás a gusto ahí en casa? Estoy encantado de estar contigo, la verdad. Me alegra. Seguimos adelante, queremos daros más datos. Ahora vamos a buscar tesoros, y quizá más leyendas, tras esa introducción. Nos dirigimos a algunos de los lugares que frecuentaron los seguidores del catarismo. El castillo de Montsegur, situado en la comuna francesa homónima, en el departamento de Agrièche, es la fortaleza cátara más representativa, debido en parte a su trágico final que dio pie a toda una serie de leyendas. Nuestros compañeros de Misterio TV nos dan algunos datos más sobre el lugar. Los cátaros, también conocidos como alvigenses, levantaron numerosos castillos en un entorno propicio para la ensoñación y la leyenda. Su doctrina hundía sus raíces en las profundidades del maniqueísmo y el gnosticismo. Postulaban que el mundo físico era una creación maligna y dominada por el diablo. Y su teología era dualista. Creían en un universo espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satanás, creador a su vez de las guerras y la iglesia romana. Y es aquí, en el bastión de Montsegur, donde los cátaros resistieron hasta morir, bien bajo el filo de la espada, bien sobre las llamas del fuego. Este humilde monumento coronado por una cruz cátara recuerda el Prado de los Quemados, donde fue levantada la hoguera que abrazó a los últimos cátaros. Fervores creyentes de que lo material estaba asociado a lo tenebroso e impedía la salvación humana. Y esa encarnizada persecución a sangre y fuego contra los alvigenses dio origen a múltiples leyendas que han surcado el viento de la historia desde los inicios del siglo XIII. Conozcamos su historia y algunas de sus leyendas. Nos vamos acercando un poquito al final. Estamos en Montsegur. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame un poquito. ¿Era el último reducto que tuvieron? Sí, es que claro, para comprender todo lo que sucedió en esta cruzada alvigense, fijaros, o fíjate Miguel, el Papa Inocencio III dicta la cruzada, invita a los del norte a enfrentarse con los del sur. En 1208, y Montsegur, esta fortaleza, cae finalmente en 1244. Es decir, es un amplio periodo en el que se produce una sucesión de matanzas extraordinarias. Hay momentos terribles. En la primera parte de la cruzada, el personaje que hoy, si tú todavía hablas de este personaje que voy a mencionar a continuación, en el Languedoc sigue siendo el símbolo del terror, Simón de Montfort. Simón de Montfort fue el abanderado de las tropas papales, el hombre, el brazo armado del Papa en la primera parte de la cruzada. Su imagen sobre un caballo blanco ataviado con un yelmo coronado con plumas rojas y un escudo adornado con un león de plata rampante es, como te digo, la imagen del terror en el Languedoc. Este hombre que derrotó a los condes occitanos en 1213 y que finalmente, durante el asedio a la ciudad de Tolosa, de Toulouse, encontró la muerte, este hombre sembró de cadáveres en el Languedoc. Fue durante su actuación militar cuando se produjo la matanza de Bessiers, allí donde el legado del Papa, Arnoda Mauri, dijo aquello de matadlos a todos, que Dios reconocerá los suyos. Esto ocurrió... Qué terrible. Sí, sí, terrible. Ocurrió en 1209, pero todavía hubo que esperar casi 40 años para que se produjera el asalto final a Montsegur. Cuando todas las guerras en aquella época se celebraban o se llevaban a cabo en verano y primavera, cuando llegaba el invierno se establecía una pausa, de ahí que se prolongara durante tanto tiempo, porque el invierno imposibilitaba las acciones militares. Cuando antes se mencionaba la presencia de los inquisidores, para que se hagan una idea tus oyentes, no solamente se juzgaba a los cátaros vivos, no, no, también a los muertos. Y se hacía por parte de la Inquisición juicios a cátaros que habían fallecido, se exhumaban sus cuerpos y se quemaban después los cadáveres, después de que, evidentemente, ya no tuvieran ni arte ni parte en cuanto estaba ocurriendo, puesto que habían sido muertos. Y durante el proceso de esos procesos inquisitoriales a difuntos, se produjo la matanza de Avignonet. Esto es previo a la caída de Montsegur. Dos años antes, en la ciudad de Avignonet, un grupo de caballeros occitanos, es decir, procátaros, matan, dan muerte, también en una carnicería tremenda, a un puñado de inquisidores. Esto enerva ya definitivamente los ánimos, ya no está Simón de Montfort, pero hay otros brazos armados, en este caso, Hugo de Arcis, el San Escal de Carcasona, y reúnen un ejército de 10.000 caballeros y deciden tomar, finalmente, Montsegur, que era el lugar donde los cátaros se habían encastillado. Montsegur es un sitio fantástico, maravilloso y poderoso. está en lo alto de una roca, una aguja calcárea, casi, bueno, unos mil metros de altura y era inexpugnable, realmente no había, solamente por la vertiente oeste se podía llegar allá arriba. Por el otro lado, era por donde los encastillados recibían sus provisiones porque solamente aquellos que conocían la zona y conocían secretos caminos podían llegar allá arriba. Y es un castillo pequeño, son 700 metros cuadrados, también te digo, y esto es importante porque mucha gente lo desconoce, la fortaleza que hoy vemos no es la cátara. ¿No? No, es posterior. En ese lugar hubo tres castillos. Un primer castillo que no era cátaro, un segundo castillo que es el que reconstruyen los cátaros gracias a dos perfectos, Ramón Blanco y Ramón Mercedes de Mirepoa que convencen a Esclaramunda de Foa que era la señora del lugar para reconstruir esa fortaleza y cuando, después de la toma de Montsegur o parte de las tropas de Apales lo destruyen. El que vemos hoy es un tercer castillo que, bueno, se construyó en el siglo XIII por un señor medieval, ¿no? Por tanto, a veces la gente se confunde y es importante saberlo porque, bueno, se ha planteado que si era un templo solar, etcétera, etcétera, pues no sé si lo era en su momento, pero desde luego esos cálculos astronómicos que a veces se han hecho sobre Montsegur a propósito de las fortalezas que hoy vemos, pues es un error. Matadlos a todos que Dios en el cielo reconocerá a los suyos. y hubo una gran pira quemaron a los 110 mártires. Sí, cuando finalmente se produce la rendición del castillo, bueno, hay que decir que hubo una traición. Sí. Algún lugareño, alguien que conocía aquella zona, digamos que desveló el secreto de por dónde se podía acceder por la parte más inaccesible inicialmente al castillo, se toma una barbacana que era clave para la defensa de Montsegur y finalmente... Perdona, que es una barbacana. Sí, finalmente tienen que claudicar y se pactan las rendiciones, se pactan las condiciones de rendición que no eran malas. Se pacta a comienzos de marzo de 1244 el perdón para todos los señores cátaros, incluidos los que habían participado en esa matanza de Aviñonet, en esa matanza de los inquisidores que he mencionado antes, se interpretaba como faltas leves para los hombres armados, la fortaleza pasaría a ser propiedad del rey y de la iglesia y los herejes simplemente debían retractarse. Ahora bien, si no lo hacían, encontrarían la muerte en una serie de hogueras que se estaban disponiendo a los pies de la fortaleza en lo que hoy se conoce como el campo de los quemados y si van tus oyentes por allí pues encontrarán un lugar bucólico donde pastan las vacas y es un sitio precioso salvo que hay una estela que recuerda lo que allí ocurrió que en efecto es la memoria de los doscientos y pico hombres y mujeres que no abjuraron de sus ideas que prefirieron ingresar a las lenguas de fuego de las hogueras antes de renunciar a su fe cátara. Vale, pero se dice que algunos se escaparon, algunos se salvaron de esa historia. Ahí está, sí, porque pasan dos cosas o bueno, muchas, pero destacaremos dos en la toma de Monsegur cuando ya finalmente se ha pactado la entrega de la fortaleza para empezar los encastillados piden 15 días de tregua ¿por qué? ¿qué es lo que sucedió en esos 15 días en Monsegur? Yo en mi novela En la espada del diablo pues trato de dar una pequeña solución a lo que pudo ocurrir allí desde el punto de vista de la literatura, de la ficción, pero como he dicho antes quién sabe si no pudo ser así. Ese es el primero de los misterios y el segundo de los misterios es que dicen que cuatro o tres dependen las versiones cátaros se descolgaron por esa zona inaccesible y pusieron a buen recaudo algo, algo que unos han identificado con el tesoro cátaro otros con el grial. Estos cátaros algunos tienen nombre Amel Aikar, Peitaví y Lorenz, Pierre Sabatier y un cuarto que a veces como te digo pues se menciona otras no para mi novela me tenía genial la indefinición de la identidad del personaje. ¿Qué es lo que ocultaron y a dónde lo llevaron? Pues según muchas versiones según sobre todo más tarde muchos años más tarde la CSS y el oficial de la CSS Otorrán no sería sino el grial y lo ocultaron en unas cuevas próximas a Montsegur en una región una comarca de Sabatés que está pues eso cerquita de Montsegur Vale Has nombrado antes Barbacana ¿Qué es eso de Barbacana? Bueno es una construcción defensiva que era propia de la Edad Media Vale 1251 1A y 51 en las Islas Canarias seguimos en directo quizá vamos con los últimos datos tratando de desvelar cuál podía ser el misterio el secreto o el tesoro de los cátaros En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio adelante disfrútalas estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España Después del asedio y destrucción del castillo de Montsegur algunos cátaros escaparon con lo que se llamó el tesoro cátaro seguimos en el terreno de la leyenda y aquí se unen otros lugares mágicos como Rennes-le-Château quizás la leyenda de Montsegur que más ríos de tinta ha derramado es que bajo alguno de estos muros en alguna cueva escondida bajo esta fortaleza se esconde el tesoro de los cátaros o que varios de los llamados perfectos o puros lograron salvar huyendo por túneles secretos lejos de la codicia de los sitiadores de Montsegur sobre el contenido de este tesoro se ha especulado mucho un miembro de la inquisición aseguró que se trataba de oro plata e infinidad de monedas es precisamente la búsqueda de este tesoro la que nos lleva a otro lugar mágico en el corazón de la ocitania francesa dentro de la conocida como ruta de los cátaros es el castillo de Rennes-le-Château en cuya iglesia se encuentra el enigma de un sacerdote rural François Saunier quien el transcurso de tres años pasó de ser un pobre cura de pueblo a convertirse en uno de los hombres más ricos de la región en 1885 Saunier fue nombrado cura de la pequeña iglesia de Saint-Madelein abandonada y semi derruida y allí se instaló sin más perspectiva que la pobreza y la oscuridad sin embargo el destino decidió algo distinto al acometer la restauración del altar mayor Saunier levantó un bloque de piedra descubrió que la columna era hueca y dentro halló tres tubos de madera sellados con cera contenían pergaminos manuscritos eran transcripciones de pasajes del nuevo testamento escritos en latín con extraños caracteres de aspecto arcaico cierto tiempo después levantó otro bloque de piedra delante del altar allí se dice que encontró dos esqueletos humanos y un cuento lleno de medallones sin valor a partir a partir de entonces se encerró en su iglesia y se le vio recorrer los alrededores cada noche con un saco al hombro no se sabe cuál era el contenido de aquel petate pero sí que Saunier comenzó una restauración integral de la iglesia sobre el portal grabó unas palabras en latín que significan este es un lugar terrible y nada más entrar mandó construir una figura de tamaño natural del demonio asmodeo cuando Saunier murió en 1917 se calculaba que había gastado más de un millón de francos y dicen que en la torre biblioteca del castillo se vienen sucediendo extraños rituales que nadie ha podido comprobar no conocemos de dónde salieron las riquezas de Saunier sólo que los creadores de grandes bestsellers apuntan con su pluma al santuario mágico de Montsegur el último bastión cátaro donde quizás se encuentren las respuestas a uno de los misterios más legendarios de la historia medieval europea vayamos tras la búsqueda de este misterio te quedas unos minutitos después de las tres Mariano perdón te quedas unos minutitos después de las tres vale sin problema vale vale dos tesoros aparentemente de los cátaros de los cátaros quizás el santo grial que pudieron esconder en alguna cueva alrededor del castillo y quizás datos incómodos para la iglesia que acabaron en René el Sato bueno pues son dos posibilidades pero mira antes hemos mencionado que los cátaros rechazaban todo lo material y consideraban que la cruz por ejemplo pues era un símbolo pernicioso no era objeto de devoción por su parte ni tampoco las reliquias por eso que resulta difícil creer que ellos tuvieran una copa el concepto clásico de alegría al cristiano una copa como tesoro me resulta muy difícil de creer ahora bien yo ponía esta misma tarde un ejemplo a un amigo común a Josep Guijarro le decía cuando en las redes sociales ponemos un corazón a propósito de una publicación de alguien no quiere decir que le entreguemos nuestro corazón es un símbolo que quiere decir que te gusta que te encanta el concepto de Grial la representación del Grial no puede ser también simplemente un concepto de algo mucho más esotérico de algo que contiene un conocimiento que no necesariamente es una copa sino algo mucho más trascendente y yo si eso creo que pudiera haber sido custodiado por los cátaros en este caso y esa es una de las posibilidades es decir un conocimiento trascendente que yo creo que guarda relación con la compañía misteriosa del Consolamentum pero es una interpretación personal que es la que planteo un poco en la novela y luego está la otra historia que se ha resumido en la introducción la de René Chateau y que se descubrió por parte de François Berenger Sonier este cura a finales del siglo XIX unos manuscritos cuya autenticidad muchos ponen en duda otros en cambio la defienden que hace referencia a una supuesta genealogía descendencia de Jesús y María Magdalena y ahí el grial sería la sangre real según esa teoría en un momento impreciso de la historia descendientes de Jesús y María Magdalena emparentan con la dinastía merovincia francesa y llegaría por distintas casas la casa de Lorena etcétera según algunos hasta nuestros días y esos datos eran tan incómodos que la iglesia metió dinero ahí para que se callara esa es una de las posibilidades pero bueno la verdad es que lo de René Chateau pues prácticamente debería ocupar otro programa vale pues lo haremos y me llevarás o iré contigo a conocer el sitio ¿vale? de acuerdo una pausita tenemos que hacer concluye nuestra primera hora llegan nuestros compañeros informativos José Luis Aragón y Carlos Toral me olvidaba de los nombres José Luis Aragón y Carlos Toral con ellos os dejamos unos cuantos minutos la actualidad de las 3 las 12 en las Islas Canarias después regresamos vienen unos bichos extraños que están arribando a nuestro mundo y otros cuantos minutos misterios más Blanco Radio en Facebook Twitter Instagram 633 50 50 11 nuestro número de WhatsApp nos vayáis que enseguida regresamos Lo desconocido te aguarda en un lugar Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España en Radio Nacional de España en Radio Nacional de España Gracias.